Cada quien es libre de tomar sus decisiones y de opinar y de pensar, me abstengo al respecto. ¿Pero para usted está cumpliendo, está asistiendo en lo que solicitan ustedes? Por lo menos en cuanto al trabajo de la Comisión de Asuntos Legales estamos trabajando permanentemente. Lo puede corroborar la doctora, la presidenta de la Comisión. Ahora, ¿el asesor tiene que cumplir un horario especial o simplemente cuando ustedes lo requieren? Su modalidad de contrato es por locación de servicios. Es como asesor externo. ¿Ya? ¿Pero cómo está cumpliendo su rol o es cuando hay sesiones de consejo simplemente? No, no, no. Tiene que asesorarnos en la elaboración de nuestros documentos, porque los que trabajamos somos nosotros. Y para eso tenemos que reunirnos lógicamente con él para trabajar. ¿Pero qué función debe cumplir el asesor? ¿Hacerle los dictámenes o ustedes hacen los dictámenes y él observa, corrige? No, con él. Él los elabora. O sea, los acompaña. Sí. ¿Está cumpliendo esa función? Por lo menos con la Comisión de Asuntos Legales, sí. Bien.